¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el mapa ¿Qué mapa? Del bosque Hoy chicos les voy a enseñar a conseguir una skin secreta Y pues acá lo tengo para que él sea la Piggy Para que no nos mate el bot No me mates por favor Así que yo me estoy metiendo en un server privado Perdón Y el que quiera que yo le ayude Métase a mi server privado que lo voy a dejar libre Para que podamos juntar y ayudarles a hacer esta misión Porque es algo complicado Es de una skin secreta y exclusiva Para todas aquellas personas que lo hagan Y ahorita se los voy a mostrar porque si está algo complicado Como ya supimos Le va a tocar a Kai ser la Piggy Ojalá me pudiera dar la opción de darle skin Este mapa es el del bosque Está en el book El book 1 Para que vayan a él chicos En el book 2 está otra cosita Que se los voy a enseñar en un próximo video Que también está muy muy genial Algo raro le pasó a Doggy Así que también me voy a tener que estar cuidando de Doggy No me mates, por favor No me mates, Doggy No, no me mates No, no me mates Ah, yo sí A Doggy no le tengo tanto miedo porque lo esquivo Diz que lo esquivo Diz que porque te mata Sí, por eso te digo Diz que lo esquivo Es el perro, es un perro ¿No escuchaste que ladró? No, es que yo nunca oigo nada Oh, sí es cierto No me mates, no me mates, no me mates Aquí chicos Te agarré la tabla Porque pues la voy a comprar Tenemos que juntar estas Lechitas no de sol Estas velitas de aquí Y se van a ir acomodando en esta parte de acá Tenemos que juntar varias Así que nos vamos a demorar un poquito Pero yo estoy muy contenta Porque se los quiero enseñar a todos ustedes Creo que aquí arriba había una Pues vamos a completar esto de acá Sin caernos Porque si nos caemos No morimos Y si nos morimos No les enseño esto No la completamos Que está muy pero que muy genial Aquí todavía me mato si me tiro Pero pues por aquí ya no Ok, nos venimos por aquí Tenemos que acompletar Toda, casi todas Estas cositas de acá Porque es muy importante Aquí, esto lo voy a dejar por aquí Y aquí adentro hay otra Ya van dos Y creo que son cinco ¿Verdad Kai? Creo que sí Ok, entonces ya llevamos Esa de ahí ¡Ah! ¡Me tiró! ¡Me tiró a la puerta! No, no, no viene No, no Doki no viene Doki no viene Doki se fue Pero no me vas a matar ¿Verdad? No, te voy a salvar de aquí Ok, ok, ok De hecho yo no te mato casi nunca Tú te matas solo Ah, soy yo Y aquí atrás de esta puertecita Bueno, de esta casita Está otra Tenemos la llave verde Así que vamos a ir por La puertecita de la llave verde ¿Me ayudarías a encontrarla? ¿La puerta verde? Sí, es que ahora soy Dora la exploradora ¿Dónde está la puerta de la llave verde? Y nunca hay nada Y todo está atrás de esos palos Sí ¿Allá está? Sí, ya la encontré Doki, Doki, Doki ¿Qué te veo? Me dio miedo el Doki ¿Qué te pareció la alerta? Sí, de que pasó demasiado cerquita Si me acerco a él Me mata Aquí estaba Lo de la puerta roja Acá está Y me ando subiendo arriba de un bochito Ah, no puedo Tenemos que tumbar esto Y tenemos que tumbar esto de acá Porque creo que aquí había otra Sí, ahí es donde está el changarro machino Aquí está otra velita Y llevamos tres, según yo Si mal no recuerdo Sí, son cinco las que tienes que llevar Ok, llevamos tres Creo que esa es donde estaba yo No, donde aparezco Sí Aguas No me mates, no me mates No te acerques, no te acerques Que lloro Aguas Que lloro, que lloro, que lloro Ah, te iba a decir traspaso en los postres Pero no Miren, chicos Ah, que son cuatro Nada más me falta una Sí, te falta una Uy, ya casi terminamos, chicos Ponemos esto de aquí Aquí está El au, problemas técnicos ¿Te sacó? Sí, apúrate porque si no te va a aparecer el bot No, no, no Me va a salir el bot, chicos Reconecta Y entretelo Reconecto Estoy reconectando Ah, parece que sí voy a entrar Por favor, por favor, por favor Chicos, traten de que su persona que les está ayudando No, no, no No, no, no Mesa, come, esa, come, esa, come Me metí otro Me metete de nuevo Chicos, estoy metiéndome rápido Espérame, 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 espérame Espérame Me apurto Que te voy a matar Chicos, traten de que la persona que les está ayudando No se desconecte Y que te llevo en internet Sí, por favor Eh, me falta una y no me acuerdo dónde está Y también ya me puse nerviosa ¡Ay! ¿Qué me sigue? ¿Qué me sigue? ¿Sí? ¿Sí te apareció? ¡Ay! Me parece que yo estoy muerto Sí, porque tú eres la pigu y te desconectó Ah, pues, a puro Bueno, chicos La primera vez se me buguió el juego Y no me aparecía Pero aquí está la última vela Acá arribita Y no vieron lo difícil que se vio No vieron lo difícil que se vio, ¿eh? Lo difícil que estuvo conseguirlo Una vez que junten sus cinco velitas Vengan acá con este palito Que lo van a prender aquí en el fuego Ojalá el doggy no me mate Ten cuidado Puse a Kai de nuevo Y ahora de Piggy Y ahora nos vamos a ir a prender el ritual Porque es un ritual No te metas, ¿eh? No te metas, no te metas No te metas Ok Ahora prendemos aquí Las velitas Miren, chicos Le tienes que dar click a cada velita Y una vez Uy, el doggy Y una vez Las prendes Va a salir una skin Que tú la tienes que guiar Sin que te toque Porque si te toca te mata Eh... No me digas que ahora se me va a buggy No Aquí está Aquí está Aquí está Lo tienes que guiar hasta la cueva La cueva está por acá Porque en la cueva hay un portal Aquí viene, ¿cierto? Ok, 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 ok Yo voy a quemar esto de acá de una vez Porque necesito conseguir la llave para escaparme Y, chicos Ok, ok, ok Lo tienen que traer al portal de la cueva Y hacer que se meta Una vez que se mete Va a hacer un ruido de moneda Y eso significa que han completado el ritual Y ya me puedes matar si tú quieres Porque ya tengo esa skin Fue muy difícil, chicos Que Kai me ayudara Porque en la segunda vez que lo intenté hacer Se cruzó Se atravesó en mi camino No, 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 no Se atravesó en mi camino y me mató Chicos, se buggeó ella y me quiere echar la cueva a mí Pues ya, me escapé Eso es trampa Mejor me voy a echar a policía Después, chicos Ustedes se van a la tienda Le dan a skin extra Y aquí está Mr. Stitchy Y pues se lo equipan Esta skin Más vale que vayan por ella Lo más rápido que puedan Porque va a estar durante un tiempo Como la del señor cara de papa Que yo no pude conseguir Así que Háganlo Si no la van a perder Ya que es por tiempo limitado Así que, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren más videos de Piggy Y si quieren más videos de Este tipo de skins extra O trampas Nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós